¡Hola! ¡Buenos días! Hola, General. Mi nombre es Wendy Anaida, se llama Almolejo, tengo 5 años y vengo de la comunidad de Cagalután, municipio Isclán del río Nayarit. Y tengo el honor de participar en esta poesía, a mi padre, al autor María Ceradel, empuñando mi bandera, mi bandera tricolor, muy derecho. Gracias al niño José Ignacio Moreno Medina de San Miguel. Que se encuentre en la Yerbabuena, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit. Y todos los niños de 4 a 5 años debemos de ir al jardín de niños, porque al jardín de niños, a través del juego, aprendemos muchas cosas y convivimos con otros niños. En este año vamos a clase de 9 de niños. Tenemos un salón muy chiquito, que no tiene baños ni áreas recreativas. Pero para que hicieran un salón, nos regalamos los papás, pero ahora quieren que se construyan a otro lado, para que haya más espacio, que plantemos árboles y podamos jugar libremente, sin ningún peligro. Pero el jardín del jardín de niños todavía no tiene nombre. Nosotros, yo les voy a apuntar a este, en la historia de mi jardín, este, somos 16 niños. Nosotros trabajamos en la casa de la oficina, cerca de la casa de los colonos, cerca de la escuela, se ubica el jardín de niños. Nosotros, este, nosotros trabajamos en la casa, jugamos, este, cansamos para poner material. Hace 3 años, gracias. A la comunidad de ranchos de arriba, brindémosle un fuerte aplauso, aquí van a participar todos los niños. Mi nombre es Fabiola Silva Razo y tengo 5 años de edad. Estoy en el jardín de niños de ranchos de arriba. Les quisiera hablar de la historia del jardín de niños de mi comunidad. Hace mucho tiempo, ranchos de arriba era muy chico y no había escuelas. Y el jardín de niños apareció cuando llegó el programa de ir. Y ahí trabajó la maestra Albina, la maestra Socorro, la maestra Fidela. Y entró un proyecto que se llama Alternativa, que ahí trabajó la maestra Juana, la maestra Elia, la que ahorita nos está dando clases. Y hicieron una reunión, hicieron, y lo primero que hizo fue una reunión. La maestra Elia Díaz Jacobo, y voy a trabajar con sus niños. Y ya me di cuenta que no hay terreno de mi habla. ¿Qué podemos hacer? ¿Ir con el director de la escuela? ¿O con el encargado de la salud? ¿O con el Nalo? ¿Qué no hay terrenos vaginales? Sí, pues, pero no les gusta desear. Y sí, la comisión. Buenos días, don Lalo. Yo soy la maestra Elia Díaz Jacobo. Y ellos son los padres de mi familia. Buenas tardes. Aquí les traigo el cheque. ¿Quién es la tercerera de la presidenta? Yo soy. Aquí les traigo el cheque. El 21 de junio de 1997, yo soy el gobernador. A ranchos de arriba. Muy pronto les van a hacer el aula. Esta historia continuará. Gracias. A continuación, tenemos a la niña Perla Elizabeth García González, que viene del Jardín de Niños de San José de Gracia. Hola, buenos días, público general. Mi nombre es Ragiela Yaqueline de Verávano Lejos. Tengo cinco años. Voy a participar en la historia del jordín de Niños de San José de Cristo. Municipio de Islander, inniña. Zona Azul. Es un lugar que está prestado por la comunidad, que es llamado Centro de Desarrollo Infamiliar. que está construido de la siguiente manera. También al niño Héctor Alonso Herrera Vidal, del Jardín de Niños de La Higuerita, municipio de Islán del Río. Mi nombre es Héctor Vengo de La Higuerita. Tenemos al niño Luis Ángel Canales Ávila, que viene de la colonia Pueblo Viejo. Brindémosle un fuerte aplauso por favor. Me llamo Luis Ángel Canales Ávila Vengo de La Higuerita. Tenemos un pequeño bailable con los niños de ranchos de arriba. Brindémosle un fuerte aplauso por favor. Estos artistas se quieren lucir todo el día. Brindémosle un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!